Mijita, de tu rancho a mi rancho, no pa' los suspiros se oye Por querer a una mujer me andan tanteando, uy 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 uy, que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando, por gusto no me voy Hoy me quedo, mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mis enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer ¡Ay, prieta, color de llanta! ¡Pareces una potranca! Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy, por suerte Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mis enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer